gracias por continuar con nosotros aquí en morning cafecito con la ley hoy tengo con nosotros la autora ingrid matcher cómo estás hola muchas gracias gracias por estar con nosotros sé que tienes este libro número uno en amazon el libro se llama al rescate de tu nuevo yo comienza ya la transformación de tu figura ya así es cuéntanos cómo empezaste este proyecto bueno mira al rescate de tu nuevo yo es un libro totalmente inspirado por dios y un libro inspirado y dedicado a todas esas mujeres maravillosas que a través del internet me escriben a diario preguntándome desesperadamente encontrando una respuesta de salud de cómo recuperar su salud de cómo adelgazar pero sobre todo de cómo recuperar esa autoestima y esa mujer maravillosa que algún día fueron y bueno quise ponerlo en un libro porque como verás tratar de contestarle a cientos de miles de personas es un poco imposible pero en este libro pues puse todo todos los conocimientos que tengo a través de mi propia experiencia bueno yo tenía cuéntame de ingrid eso es lo que te iba a preguntar porque creo que tienes que tener una historia que te inspiró a escribir este libro entonces cuéntanos un poquitico de tu camino yo tenía 50 libras de sobrepeso hace cinco años atrás y cuando estaba en el séptimo mes de embarazo de mi hija mía de mi segunda hija empecé a desarrollar una enfermedad como lo es el asma un asesino silencioso que mata a millones de personas en el mundo entero y que bueno casi me mató en la segunda visita al hospital fui revivida morí y volví a la vida los doctores me revivieron y después de dos meses de estar en cama con medicamentos y muchas cosas pues como todas las personas mira yo vivía una vida muy cómoda en las vegas después de que me casé me enamoré me olvidé del gimnasio de la dieta y estabas en las vegas viviendo la vida loca exacto bueno no loca pero estaba enamorada y pues con el amor vino todo esto las libras la enfermedad y a pesar de que pasé por una experiencia tan dura como esta que nos pasa a muchos latinos que a pesar de estar enfermos pues no tomamos acción pues me pasó lo mismo empecé primero que si hay que si las pastillas de dieta que si todo tipo de dietas que si la del repollo que si la del alpiste bueno definitivamente tomé acción en el 2008 cuando la economía pues le dio un golpe tan fuerte a los dueños de negocios aquí en los eeuu mi esposo y yo nos quedamos en la calle de la noche a la mañana lo perdimos todo y es muy interesante porque cuando pierdes todo pues también pierdes tu seguro médico los medicamentos del asma son muy costosos esto nos lleva a mudarnos aquí al sur de la florida de nuevo y lo peor de todo es cuando la gente tus viejas amistades comienzan a verte y te empiezan a hacer comentarios de burla y hacer comentarios que te hieren esto en vez de deprimirme aburrirme esto me dio la fuerza y la motivación pues para darme cuenta de que mi problema no estaba ni en la nevera ni en la alacena mi problema estaba aquí en mi mente que este era mi primer enemigo que no me dejaba pues salir y buscar a esa mujer maravillosa que estaba dentro de mí así que una vez encontré la actitud mental fui por 90 días perdí 50 libras y realmente me apasioné estudié nutrición holística soy entrenadora personal y me apasioné en pasar este mensaje de llevarle estas armas esta información a todas las mujeres hermosas bellas maravillosas a esos guapos caballeros porque muchos siempre me dicen ingrid nosotros que de enseñarles con un lenguaje sencillo con palabras sencillas de cómo ellos también pueden recuperar su vida su figura pero sobre todo su autoestima consejos porque la historia tuya me ha tocado a mí personalmente porque tengo mi propia adicción con la coca cola de dieta como te estaba comentando anteriormente y me echo esa meta de parar de tomar tanta coca cola de dieta es como tú dices está en la mente ya lo prometiste ya es una promesa y lo hicimos en cámara para eso mismo en unos cuantos meses que regrese y vamos a ver cómo estoy haciendo ese progreso pero danos unos consejos a todas esas mujeres y hombres también cómo ellos pueden seguir adelante y buscar ese nuevo yo sencillo primero que todo tenemos que vencer al enemigo número uno que no nos deja no solamente perder peso pero progresar en diferentes etapas de nuestra vida y después nuestra propia mente una vez con algunas técnicas de motivación me voy a dar un ejemplo yo por ejemplo me sacó una foto el día que empecé que estaba gordita y fui a mis álbumes y sacó una foto cuando yo era muy joven cuando era muy bonita muy delgada y la puse en el baño una la puse en el baño en el espejo la otra la puse en la nevera entonces todas las mañanas me levantaba y veía a esa mujer hermosa bella que quería ser y cuando iba a la cocina por ejemplo las noches que es cuando nos ataca la ansiedad pues me he recordado mirando esa foto de esa mujer gordita fea que decía no puedo no puedo decía no quiero ser esa mujer que está ahí quiero ser la chica que está en el baño una vez logré vencer con distintos tácticos eso y logré motivar me logré tener mi mente enfocada pues me abría la nutrición me abría tratar nuevas cosas me abría nutrir mi cuerpo por primera vez en mi vida también era adicta al café también era adicta a las gaseosas me encantaban las gaseosas de dieta a las harinas sabes que el plato de nosotros latinos pues desafortunadamente está complementado por un 90% de carbohidratos de harina y que pues lamentablemente eso es lo que nos está matando no esto es lo que está asando la las diabetes los cánceres la resistencia en la insulina que es tan popular en las mujeres entonces una vez logras vencer a ese enemigo te abres a la nutrición en este libro te he puesto algo pues muy 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 chévere porque en él te muestro cómo puede salir de esas adicciones te doy un programa de cinco días en el cual a través de las frutas los vegetales los alimentos integrales las grasas buenas por cinco días puedes romper las adicciones comiendo de una manera muy sabrosa y después de ahí una vez sales de las adicciones te doy exactamente las recetas de cómo debes armar tus comidas en el desayuno en el almuerzo en la comida en las meriendas entonces todo está ahí para crear un hábito de vida saludable porque no creo en las dietas las dietas un nuevo estilo de vida exacto las dietas no trabajan y todo aquel que empieza con su mente voy a hacer una dieta ya está poniéndose que no lo va a lograr es cambiar su forma de ser su estilo de comer vamos a decir también el ejercicio como estaba comentando de todo es cambiar un poco de todo señores y señores entonces para que obtengan más información a dónde tienen que ir en bueno para comprar mi libro al rescate de tu nuevo yo lo pueden adquirir en amazon y como un regalo muy especial para tus oyentes 99 centavos en la versión electrónica en la versión de kendall y si quieren seguirme quieren tener receticas de cómo comer saludable los espero en adelgaza 20 en el instagram en facebook en twitter y en youtube porque me está comentando que tiene su propio programa de 3 a 5 minutos un segmento que hace creo que dos veces a las semanas entonces la pueden seguir en youtube para ver mucho más de ingrid y quemando y gozando en youtube quemando y gozando ahí se los dejo continuamos con más de morning cafecito con la ley